Hola, soy el Nico Perich, estamos en RedGolf.cl para Orient TV, con dos grandes, grandes de Sudamérica, invirtiendo los papeles. Estoy de periodista y ellos de entrevistado. Es Titi Fernández y Marcelito Benedetto, muchas gracias por recibirme. A mí me presentaste bien, yo soy grande pero de cédula, de verdad soy grande. No, dos tipos conocidos en toda Sudamérica. Para nosotros, para mí que yo soy futbolista, es un placer, es un agrado. Como es cortito quiero aprovechar la relación del futbolista con el periodista. ¿Usted por qué? Te pregunto, porque siempre yo te veo muy cerca a las bancas, muy cerca al banco. ¿En ningún momento vino alguien que te dijera más lejos, ojo que tú eres periodista, no tienes nada que hacer acá? Sé que pasa lo nuestro, yo tengo unos años más que él, él ya lleva unos cuantos años de periodista, yo algunos más. ¿Sabés qué pasa? ¿Vos cuántos años tenés, Nico? Treinta y seis. Treinta y seis. Cuando vos tenías, no habías nacido, yo ya trabajaba. O sea que acá hay chicos que son técnicos, ahora que tienen cuarenta años, a los dieciocho fueron futbolistas y yo ya laburaba. Y cuando tenían tres años o cuatro años y los papás veían fútbol de primera, ellos, yo me metía en la casa de ellos y él también se metía en la casa de ellos sin pedir permiso. Entonces nosotros somos una cara familiar. Yo siempre cuento una anécdota que pasó con Carlitos Tevez. Un día le estoy haciendo una nota a Riquelme en Boca y viene un pibe de los que alcanzaba pelota y me dice, vas a ver que un día me vas a tener que venir a hacer una nota a mí. Bueno, un pibe de los que nos alcanza pelota. Pasaron tres años, cuatro años y un día la figura del partido había sido Tevez y cuando terminó la nota me dice, ¿viste cómo me tuviste que venir a hacer una nota? Bueno y así han pasado generaciones y supongo que a él le debe estar pasando lo mismo. Somos una cara familiar para ellos. Y una cosa más, Nico, ¿se puede decir cagar en televisión? Ellos saben que nosotros no los vamos a cagar. A nosotros nos importa, a mí y a él que nos criamos más o menos dentro de la misma escuela, sabemos que se puede hacer periodismo sin mala leche. Eso te iba a preguntar, porque un término muy familiar del mala leche. ¿Tú sientes que en esta relación fútbol o futbolista periodista no hay mala leche? ¿No ha habido mala leche? Bueno digo, en general de los futbolistas, no sienten la mala leche de parte de ustedes. Porque al estar tan cercano en el día a día, lo cotidiano que es el estar en una banca, me imagino que has de haber escuchado un montón de cosas que seguramente quedan para ti. Y lo mismo contigo, Marce, que cierran la boca y no las cuentas. Pero ha de haber un montón de comentarios que se escapan de pronto en una banca, que seguro que los escuchás por la cercanía. Entonces, esa mala leche queda de lado. Nosotros hicimos un libro, secretos compartidos, juntos. Nosotros si quisiéramos contar las cosas que no se tienen que contar, hacemos tres libros. Pero no nos importa. A mí me enseñaron hace muchos años que lo que te tiene que importar del futbolista es si se entrena, si juega, si no juega, si es profesional. La vida privada, cuando se cierra la casa de su intimidad, chau. Se acabó. A tal punto que cuando nos llamaron para hacer el libro, que además nos llamaron, que nos sorprendió a nosotros, la primera condición que pusimos es no contar cosas que fueran desfavorables para los protagonistas del fútbol. Con lo cual, la idea nuestra era contra todos los intereses. Porque hoy pega mucho más, o vende mucho más, todo lo contrario. Nosotros, sin prescindir de eso, porque no nos interesaba el punto de vista de negocios, nos interesaba contar nuestras historias lindas que tenemos del fútbol. En un mundo desde la televisión, que gira en torno al conventillo, le decimos los chilenos, al hablar mal de la persona. Nico, acá sabés qué pasa. Todo el mundo piensa que la mala noticia es la que garpa. Mentira, la buena noticia garpa también. Garpar es un término de periodista. La buena, la gente quiere... ¿Sabés qué pasa? Son tantas las cosas malas que pasan alrededor del mundo, que si vos le vendés una buena noticia... El fútbol es un juego. Exacto. No ha dejado todavía así. Igual... Ojo que no tapamos. Ojo. No es que tapemos... Claro, eso es lo que te iba a marcar. Porque uno va a contar las historias en los lugares que corresponda contarlas. Yo siempre digo que nosotros viajamos mucho en los charters de los jugadores. Con lo cual, una vez yo viajaba en la Copa América de Paraguay en un charter de la selección argentina, porque nos habían permitido volver antes. Y yo sentía que ese lugar... Estaba habiendo una discusión de Bielsa con Calderón, que fue muy famosa. Sí. Y yo no conté detalles, porque sentía que ese lugar, yo lo estaba viendo y lo estaba observando porque me habían permitido viajar. Claro. Si yo hubiera ocupado el lugar que me correspondía, tenía que estar fuera del aeropuerto. Con lo cual, no hubiera escuchado ni había visto nada. No hubiera visto nada. Entonces, esas son las cosas que nosotros entendemos. Que hay determinados lugares que no es como cuenta Tití que lo escondemos. Hay lugares que, si no estamos, o si estamos porque nos corresponde por permiso de los jugadores, no lo vamos a contar. Te olvidás de contar algo que es muy importante de eso. Llegó a Buenos Aires, la noticia trascendió. Fue un escándalo nacional, la pelea de Bielsa con Calderón. Con Calderón, claro. Trabaja la empresa que hacía el equipo de primera en la Argentina. Al equipo de primera, tenés que venir. Y Marcillo fue al equipo de primera y no contó nada. Dijo, no, yo no vi nada. Y había visto todo. Todo. Y no vio nada. Y está bien que no vio nada. Y otro periodista. Ya a veces digo que los periodistas por ahí transitan por otro lugar. Y que, insisto, no es que nosotros estemos actuando mal como periodistas, porque la noticia cuando es mala, Tití va a hacer una crítica, va a hacer un elogio, va a convivir contando determinadas cosas que suceden en el ambiente, pero donde en la cancha vos ves que dos jugadores se pelean, Tití lo va a contar. Pero hoy yo hice lo que voy a intentar. ¿Entendés? Pero porque lo ve todo el mundo. Me encantaría saber la relación fuera de lo periodístico de ustedes dos. Porque uno los ve siempre y como dicen ustedes que se tiran y joden y se tiran chiste y eso. Es tanta la afinidad. Era mucho más estrecha hasta hace un año y pico. Que nosotros trabajábamos siempre juntos, hacíamos libertadores, los domingos. Un buen día decidieron que nos tenían que separar para trabajar. Marquer iba a hacer Boca o River y yo viceversa. Y viceversa. Decían que querían tener, que se cubrieran los partidos más o menos fuertes. Entonces, entre comisos, viste. Pero decían que uno de los dos tenía que estar en uno de esos partidos. Dejamos de hacer el programa de la mañana en Fox. Yo ahora estoy con el pollo Viñolo a la mañana y él está a la tarde. Entonces, nos fueron cambiando los, inclusive ahora estamos en fútbol para todos y tampoco hacemos el mismo partido. Entonces, cuando te separan del laburo te vas separando un poco. Te vas, claro. Y después cuestiones personales, algunos problemitas personales no fueron. Pero la relación es una relación que no se quiebra. Yo vine a hacer a los hijos de Marcelo, él vio crecer a mi familia. Es una relación que tiene muchos años y que no se rompe. Más allá de lo periodístico. Y no se rompe. Es que es igual, es igual. Es recíproco. Y además yo crecí siendo al primer torneo de verano en la casa de Tití. Con lo cual esas cosas son medio inolvidables. Vio crecer también a gran parte de su familia. Esto es igual. Yo creo que la vida te puede tener cerca o lejos. Pero cuando hay algo que es más fuerte, que es la relación con la que vos creciste. Y en la cual cuando vos pasas cosas buenas tenés que ser agradecido. Como no existe la ingratitud entre nosotros. Yo me quedo más con las partes positivas que las negativas. Es como en toda relación. Siempre hay momentos a lo mejor más difíciles, pero prima lo mejor y los momentos más grandes. De cualquier manera, aunque no estemos todos los días juntos. Yo por ejemplo ahora estoy para la televisión pública y él está para Fox. Jugamos de memoria. Pelé Coutinho, jugamos de memoria. La gente no sabe quiénes eran Pelé Coutinho. Eran dos monstruos que hacían tiki. Gruchaga Maradona. Gruchaga Maradona. Gruchaga Maradona, qué sé yo. Sí, bueno. Escúchenme. Valdivia. Valdivia Alexis. Alexis, puede ser también. Sí. Buena dupla también. Matías. Matías y el Gordo, como se llama Suazo. ¿Te acordás? Tiki, tiki, tiki en el Colo Colo del Vinci. El Gordo. ¿Cuánto le debe la selección a Borghi? Porque Borghi tuvo los cojones de ponerlos estos pibes y bancarlos. Ahora son todas figuras. Todos estos chicos son de el Colo Colo de Borghi. No, todos. Que luego fueron todos de Europa y después todos en la selección. Había que bancarlos en ese momento y el Vici lo hizo. Sí, el Vici lo hizo. El Vici tiene buen ojo para los jugadores. Eso no lo podemos negar. Olvidate. Mirá. Mirá el crack. Después de 25 años. Qué manera, qué sufrimiento. Pero bueno, escúchame. Ustedes en general van a un lugar y termina el partido y se devuelven. Muchos días en Chile. ¿Qué les ha parecido Chile? ¿Qué les ha parecido los estadios? Mirá, yo creo que... A ver, los estadios. En algunos, como en el de aquí de Viña del Mar, alguna cosa que tiene que ver con la infraestructura. Digamos, con el decorado de alrededor. El estadio está muy bueno, pero faltan detallecitos. A lo mejor le faltó un mes para terminarlo y dejarlo perfecto. Pero, escúchame, está muy bien. Está muy bien. Y, además, a mí, Nico, ¿sabés qué me pasó? Yo conocía mucho Santiago. Había ido a hacer a Cobreloa varias veces. O sea, pero no conocía la playa, el Pacífico de Chile. La Serena me pareció extraordinario. Extraordinaria. Linda gente. Lindo lugar. Chiquito. En cinco minutos vas a un lado, vas al otro. Y ahora hace seis, siete días que estoy aquí en Viña del Mar. Estoy encantado. Generalmente, cuando vos vas a un lugar, estás abriendo la puerta de tu casa. Son anfitriones, en definitiva. Y está bueno que vos seas el anfitrión y lo hagas como corresponde. Y yo lo que marco es que la hospitalidad de la Serena a mí me robaron, por ejemplo. Y lo tomé como un hecho muy chiquitito, porque robarte pueden robar en cualquier lugar del mundo. Pero la solidaridad de toda la gente de la Serena, que además tienen el orgullo ellos de que en algún momento vaya a la selección chilena a jugar el partido, con lo cual se esforzaron muchísimo para hacer una muy buena Copa América. Para ellos era el gran despegue. Es decir, si lo hacemos bien automáticamente, por ahí tenemos alguna chance alguna vez. Podemos soñar con que salga de Santiago alguna vez la selección. Y la verdad es que lo hicieron muy bien. Y yo a todo el mundo les conté que la Serena alguna vez merece, como seguramente vinieron. Va a poder tener. Yo, muchachos, no les quiero quitar más tiempo porque nos dijeron, para mí, yo podría estar absorbiendo su victoria. Quiero agradecerles, primero, por permitirme a mí tener la desfallatez de hacer esto. Porque, primero que no... Me estoy empezando a preocupar, amigo. Te sale bastante bien. Primero que... Para entrevistarlo a ustedes, yo tuve que tomar valor. No era fácil venir y presentarme como primera vez ante dos tipos como ustedes. Pero les agradezco, les agradezco que me hayan aceptado, que me hayan ayudado, porque siento que me ayudaron muchísimo. Y la sinceridad y la claridad para poder conversar un ratito. Muy cortito, pero de verdad que les agradezco. Un placer. Nico, querido, es más difícil estar en el arco y que el 9 te vaya a patear un penal. No tengan ningún duda. Pero viste lo que es. A mí yo me paro. Ya está. El tipo ya está acostumbrado. Pero que sale bien. Que tengan mucha salud. Igual lo más lindo de todo fue sentirme al revés. Viste que no es normal. Generalmente uno pregunta. No diga que te sentiste jugador, por favor. No. No. Ah, ah. Te sentiste entrevistado nomás. Voy a cerrar la nota con algo que dijo el otro día Mascherano. Porque le preguntan. ¿Vos sos tan importante como Messi? No. El tema es el siguiente. Messi en el uno contra uno, defendiendo, lo hace muy bien. Si a mí me ponés a jugar en el lugar de Messi, es imposible. Trasladado a esto, vos podés hacer nuestra función. El tema es que si nosotros nos ponemos a atajar, hacemos cualquier cosa. Yo la rompo. Bueno, claro. Él le hace todo bien por eso. Bueno, Titi tiene ese don. Tiene abuelita, Titi, por eso. Así que, bueno, muchachos, les tenemos estos regalos para Titi. Este Titi es para ti. Espero que te guste. Y ese es para ti, Marce. Y la camiseta te la quedo debiendo. Pero es lobo, mirá. Una bien coordinación con la Marcelita. Mira que lindo. Mira, San Termo, papá. ¿Y cómo sabían? Eh, querido. Todo el mundo sabe que soy de San Termo, papá. Claro. Vamos a ver. Y mirá. Casualidad no era. Pero él no es ese. Él es de boca. Él es de boca. Pero cómo hacer de boca. Me muero. Yo me tiro al mar acá. Espectacular. Muchas gracias. Esperá, esperá que quiero ver. Yo estoy más lindo que vos, mirá. Pero te hicieron flaco aparte. Bien moderno. Arreglé todo. Arreglé todo con la producción, papá. Esperá, esperá. Y el reloj. Pará, pará. A ver. Me siento jugador de fútbol. ¿Viste cuando le entregan el premio? Pero es que ustedes están acostumbrados a entregar el premio. El premio es mejor. Mira qué bueno. Esto es hermoso, ¿no? Flor del reloj. Mostrá el tuyo, Titi. Esperá. Pero se me cae todo. Dame, dame que te tengo, Titi. Esperá, esperá. Tiramos los lentes acá adentro. Ahí está. Ahí está. Muy buen. Hermoso. La verdad que sí. ¿Vos este, Titi? Es el mío más lindo que el tuyo. No te va. Es que vos sos lindo, Titi. Es bueno. ¿Qué va a ser? La verdad que sí. Nico. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias a usted. No pensaba llevarme un reloj de Chile, te lo juro. A Jorge, muchas gracias, eh. Ojo, que no te vayan a robar el reloj de vuelta. No, no. Paso nada solamente. Yo se lo voy a cuidar. Dame que yo te lo cuido. De ti me cuida todo. De ti me cuida todo. Está perfecto. De ti me cuida todo. Esto llévalo vos. Yo me llevo esto. Ahí está. Perfecto. Nico, muchas gracias, eh. Gracias, muchachos. No, por favor, gracias a usted. Nico, mucha suerte en Audax italiano. Rompela, eh. Gracias. Y clasificate a la Libertadora si el año que viene te venimos a hacer. Y volvemos a hacer los reportajes nosotros y vos nos contestás. Y gracias a Marcela, eh. Sí, gracias a la Marcelita. Y se está, está por ahí. Se preocupó muchísimo de los regalos y todo. Muchas gracias, muchas gracias. A ustedes, chicos.